Que sorpresa verlos acá en el Price encaramados en el... Yo soy de ellos porque nací con ellos, chiquita, inocente, cuando empecé mi carrera, ahí estoy, es contigo, yo con ellos, de niños, cuando ya todos habíamos... Cuando ya todos sabíamos qué queríamos hacer en esta vida, nos acompañábamos, chiquitos, imagínate la Escuela Nacional Circense, que era la Escuela de Arte de Cuba, danza nacional, danza folclórica, los músicos, todos eran, muchos eran gay y éramos familia. ¿Qué mensaje les podrías dar en este mes, Jesús? Ay, que sean felices, que lo han logrado, que lo han hecho muy bien, que traten... ¡Los amo! No, traten de hacer equilibrio, que aprovechen la oportunidad que nos ha dado, que nos ha dado la vida, de tener un espacio, un lugar de respeto en la sociedad, porque no nos están regalando nada. Teníamos el derecho, pero también hay que, tú sabes, acoplarnos a la sociedad y no ser tóxicos. Mamá, mamá, y hablando de respeto, ¿qué tal Emilio? Eh, no lo parí, lo cagué, güey. E igualito como, no se deja manipular. ¿Qué tal? Puedes tener cualquier tipo de conversación con él, muestra madurez y, y lo más importante, los pies en el piso. Tú sabes, madurez, pero con, sin, sin ponerse mamón ni altanero. O sea, me encanta verlo trabajar en la casa, porque la verdad está sacando la casa más que las mujeres. Sí, oye, ya ha habido muchas, ha habido muchas controversias, empezando por lo de José Manuel Figueroa, ¿no? ¿Ya lo tomaste más tranquila? No, ya me conocen, ya me conocen que cuando yo suelto el foie, ya terminó la historia. O sea, yo no le tengo rencor a nadie. Si alguien lastima mi sentimiento, o lastima lo que yo más amo, que es lo más vulnerable que es mi familia, pues yo me defiendo y ya, terminé. ¿No te regaló una llamada para una disculpa o algo? No, no, me dio la disculpa, me llamó, me, se comunicó un amigo, un amigo. Ah, pero no fue directamente de la casa. No. Ya fumaron la pipa de la paz. No, no, yo no he fumado nada con él. No, pero espérate. ¿Te reunirías con él para...? Nos comunicó un amigo en común que yo quiero mucho. Pero hablarías con él. Y ese amigo me dijo lo que él quería, que darme una disculpa. Mañana. Así me dijo. Le dije, pues mañana bajo los videos. Me dice, él quiere darte una disculpa porque bajo los videos. Le dije, pues mañana lo bajo. Ah, y si te la manda ahora, pues ahorita mismo lo bajo. Pero tiene que ser pública, ¿no? De la misma manera que él hizo pública en sus declaraciones. Bueno, lo hizo público porque me mandó el video y eso me permitió publicarlos. Y ya lo demás no me importa. Y luego cuando vi las declaraciones de Juan, que dijo que es muy lindo y que es la familia y que te quiero mucho y que ah, y todo eso. Obviamente lo llamé porque me di cuenta que Juan no tenía ni idea de lo que había pasado. Y yo solo dije a Juan, yo sé que a ti no te gusta cuando yo me pongo desfasada, vulgar y todo eso. Pero conmigo y con mi familia no se mete nadie. ¿Me entiendes? Y con la... Me dijo, no, sí, es verdad. Yo no había visto la entrevista en realidad. Yo nada más hablé, bueno, de la relación que yo tengo con él. De la amistad. Pero aquí la amistad no cae. Pero me dijo... Pero me dijo... Pero me dijo... No, eso no es ninguna ignorancia porque te voy a decir una cosa. En el video queda bien explícito donde él trató primero de decir... Emi cortó y dijo, ni un quito. Y después dijo... No es el hijo de Bobby. Y después dijo, perdón Juan, perdón Juan, como si Juan hubiera parido a Emilio. Eso estuvo muy mal. ¡Los amo! Eso estuvo muy mal. Muy mal, claro que se arrepintió porque se le olvidó que cuando él y yo tuvimos aquel romancito... Que quedó muy mal porque a mí no me gustó para nada conocerlo. Es una persona narcisista, joyista, que nada más habla de él. Y yo me pasé ocho horas en su casa. O sea, la casa que le dejó su papá. Y no hicimos más que estar sentado en la terraza frente a la piscina. Yo con ganas de meterme en la piscina. ¿No te encontré el clitoris nunca? No, y yo con ganas de meterme al jacuzzi. Y con ganas de disfrutar la velada el fin de semana. Y el güey nada más hablaba de él y de él y de él y de él. Y agarró la guitarra y se puso a inventar canciones. Y él y él y él y la fortuna. Y la herencia y la puta madre. Y me dio huevo y le dije, ya me quiero ir. Dice, ay, ¿por qué? Porque nada más hablas de ti. Y ¿por qué no me encontraste el clítoris? O sea, él nunca se preocupó porque yo tuviera un orgasmo. O sea, que es malo en la cama. Sí, él nunca se preocupó porque yo tuviera un orgasmo. Es pésimo amante, entonces. Gracias, chicos. Sí. Bueno, conmigo lo fue. Yurka, y por otro lado, declaraciones de Juan que quiere a Irina Baeva como aventurera. ¿Qué opinión te merece? Está bien, porque es linda y talentosa. Gracias, chicos. O sea, ¿por qué no habría de ser? ¿Por qué no podrías enseñar algunos pasos de baile? No, hombre, que le voy a... No, yo cobro caro. Gracias, chicos. ¿Ya? Yurka, nada más te regalas un saludo de 25 años. Felicitas al Gordi y la Placa, por lo que 25 años. 25 años a mi gordito y a mi franita que tuvieron muchos más pudiendo gente. Gracias, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!